La mejor champeta urbana está hoy en nuestro postre con 24 Beats. Hola que tal mi gente, les saluda el grupo 24 Beats. Y estamos en el postre de Hora 13 Noticias. Y esto suena a ser... 24 Beats. Venimos de la ciudad de Cincelejo, Sucre. Y hacemos champeta urbana fusionadita con porro, fandango y vallenato sabanero. Esta propuesta de champeta con acordeón nos trae hoy Zóbala. Es una canción muy jocosa. Tiene ritmos mezcladitos de fandango, porro, acordeón sabanero. Se hizo un remix con el grupo Cabras de Valledupar. Queremos invitarlos a todos que nos sigan en todas las redes sociales. En Instagram estamos como arroba grupo 24 Beats. Terminamos nuestro postre. Los invitamos para que descarguen la aplicación de Hora 13 Noticias en sus dispositivos móviles de Apple, Android y Windows Phone. Los esperamos mañana a la hora 13, la hora de las noticias. Y en este, no se les olvide, el momento más dulce en nuestro postre. Chao. 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 Chao.